Música Hermano Puertas, ¿qué es el racto de la Iglesia? El racto de la Iglesia es el levantamiento de todos los creyentes. Cuando Cristo venga otra vez, desde las nubes del aire, el Señor, como os demando con trompeta de Dios, llamará a los fieles, ven, sube acá, y todos los creyentes, aún los muertos, serán resucitados. Para subir a encontrarnos con Cristo, los que estemos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados en cuerpos incorruptibles, como los cuerpos de los ángeles. Eso es lo que se llama el levantamiento o el rapto de la Iglesia.